A partir de este momento, vas a ver lo mejor de las artes marciales, Deporte Marcial TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y hemos empezado este programa con un knockout espectacular. Y hablando de espectacular, vamos a darle la bienvenida acá al espectacular, al conductor más elegante de las artes marciales. Gracias, gracias. Qué presentación. Pero yo tengo que agradecer esa presentación a la gente de Dandy, que nos viste acá en Deporte Marcial TV, allí en la calle Dian Funes, 192. Así que por eso esta pintita. Mira qué saquito. Muy bien. Como me dice, vos sabés que esto de andar con los sacos me dice, ¿qué sacar? Digo, hay mucha gente nos relaciona por el saco. Vamos a dar atención lo del saco, ¿sí? Así es, así es. Hoy ver de esperanza. Así es, así es, gracias. ¿Querés que te comente algo? Dale, ¿qué tenés? Bueno, estamos en Semana Santa. Así que, pero hay muchos eventos que han venido para esta Semana Santa. Y uno de ellos es que, por primera vez, ahí nos comentó Leandro Puritano, que el seleccionado argentino de Taekwondo ITF se va a hacer presente en Córdoba para hacer una convocatoria. Así que toda... ¿Y esto es? ¿Cuándo? ¿Mañana? El sábado, mañana mismo. O sea, toda la comunidad del Taekwondo ITF va a estar congregado, si no me equivoco, ahí en el Ceruti, para hacer esta convocatoria del seleccionado argentino. Muy bien, qué lindo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, como viene ya el año muy cargado de eventos, dentro de unos días viajamos a Buenos Aires para poner en contacto con la gente, tenemos una reunión con la gente de TCC Sport Play, para ver qué eventos vamos a hacer este año y cuáles vamos a transmitir en vivo a través de la señal de TCC Sport Play y de Deporte Marcial TV. Bueno, entonces así estaremos. Y después te vamos a hacer un pequeño clip de donde tenemos algunos eventos que se van a hacer dentro de unos días, en abril y en mayo. ¿Querés que lo veamos? Dale, lo vemos. El 30 de abril, de 15 a 19 horas, se realizará el seminario de Kraft Maga, dictado por Leonardo Pereira, que ha venido desde Israel en el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba. Puedes ponerte en contacto con Omar Daniel Quiroa, quien organiza al celular 351-22-57-970. Seminario Internacional de Aikido, dictado por Donovan White. Séptimo Dante Aikido, viernes 25-26 y domingo 27 de marzo en el Esmata, 27 de abril, 663. Organiza Asociación Sudamericana de Aikido. Ponete en contacto con Sensei Nicolás Kohl. Torneo abierto de Artes Marciales Copa Banzai. Polideportivo Municipal General Bustos. Belindo Suaje, 616 Barrio General Bustos. El 8 de mayo te esperamos en la Copa Banzai. Vas a poder participar con formas con armas, formas tradicionales, combate libre, adultos, damas, niños. Recordá, inscripción hasta una hora antes del torneo. Informes al 351-696-3359 o al teléfono fijo 466-5571. Organiza Héctor Guzmán. Bien, Gra, ¿qué te pareció esto que estamos promocionando en varios eventos de varios instructores que se han puesto en contacto con la producción de Deporte Marcial? Espectacular. Este año viene recargado. Así es. Y si sos instructor, maestro u organizador de cualquiera de los eventos que vos quieras hacer, de cualquier estilo, podés ponerte en contacto con nuestra productora al 155-115-915 o a nuestra fanpage Deporte Marcial TV. Y nosotros vamos a estar devolviéndote esta llamada para que vos puedas acceder y puedas difundir cualquiera de los eventos, seminarios, exámenes o campeonatos aquí por la pantalla de Deporte Marcial TV. Gra, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Nos vamos a un corte. Que estas sean tus mejores vacaciones. Viajá a la costa atlántica o a las sierras de Córdoba. Viví tu verano con Zenit. Comprá tu pasaje en las boleterías o en www.zenit.com.ar Seguinos en Facebook y Twitter. Zenit. ¡Vamos juntos! Taekwondo ITF en CEAM. En todas sus direcciones. CEAM Banda Norte, Río Cuarto. Quirico Porreca, 1014. Instructor Maximiliano Ciruelo. CEAM Río Cuarto. Maipú, 364. Instructor Mayor, Luis Lobo. CEAM Córdoba. Rufino Cuervo, 1252 Barrio Escobar. Instructor Mayor, Daniel López. Iguapracur es la línea de ibuprofeno de máxima pureza. Es la nueva generación de analgésicos que combinan dosis full de ibuprofeno con tecnología de liberación inmediata. Permitiendo una rápida absorción. Iguapracur con su triple acción de analgésico antiinflamatorio y antifebril. Te da un alivio al instante. Iguapracur es potencia más velocidad. Entrená Kung Fu con Sifu Daniel Damoli. Kung Fu tradicional y ahora sumamos Wing Chun lunes y miércoles 21 horas en Cujuy 471. También seguimos dando Kung Fu en Belardinelli 3724 Barrio La Flores. CEAM Rufino Cuervo, 1252. IZAKURA DOYO, Rafael Núñez 5746. Max, suplementos nutricionales. Si te querés poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabés. Max, suplementos nutricionales. Llámanos al 154-593314 o a nuestra casilla de correo marceloagil.com.ar Estaciones de servicio Shell de Capri Hermanos. Venta de combustible y lubricantes. Córdoba Capital, Las Junturas, Colonia Carolla, Jesús María, Villa del Rosario. Estuviste en el Coliseo, Fer. Así es, estuvimos visitando allí a Sergio Bornanzini, que nos contó una noticia muy importante, por eso nos llegamos hasta Tucumando 55. Lo convocaron para ir a entrenar a China, a hacer la parte de Kung Fu, Shaolin Tao, que hace él, pero en vez de que yo te lo cuente, ¿querés que veamos la nota que hice con Sergio? Dale, tengo ganas de verla. Bien, Deporte Marcial se dirigió hasta Coliseo Gym, donde encontramos a Sergio Bornanzini, primer faja negra, primer tuan de la escuela Shaolin Tao. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Muy contento por esto que te he convocado a la Universidad de China de Xi'an. Así es, tenemos una convocatoria, somos siete, porque pertenecemos a la escuela y la idea es ir a especializarnos en la universidad allá, que tiene el mayor, digamos, referente en lo que es Sandai Tai Chi. Bárbaro, contanos un poquitito, ¿cómo fue esta convocatoria? ¿Cómo la sentiste vos? Ya que es el anhelo de cada practicante de artes marciales, ya sea chino, coreano, japonés, de poder ir a la cuna de lo que hacemos. Tal cual, bueno, en el 2007, en un mundial, un compañero nuestro, Nadal Carrasco, hizo muy buenas relaciones con San Gensue, que es el director técnico del seleccionado chino y el encargado de la universidad, con el cual después nos generó, bueno, una invitación para ir a entrenar allá, especializarnos de uno a tres meses. Entonces, a partir de esto, este año se hizo un congreso, hace un mes aproximadamente, en febrero, y de ahí se determinó las siete personas que fueron seleccionadas, dentro de la escuela estoy yo, para ir a representar a la escuela y seguir capacitándonos allá en China. ¿Qué tiempo van a estar allá en China entrenando? Y bueno, qué envidia que dan ustedes también. Sí, la verdad que es algo impresionante, porque es el sueño de cualquier practicante poder ir a la cuna de lo que uno por ahí está haciendo. Y básicamente la estadía va a depender de la plata que podamos juntar. Hoy por hoy tenemos una invitación abierta de uno a tres meses, somos siete personas, y de acuerdo al capital que juntemos, probablemente nomás seguro que estemos un mes o un mes y medio. Y a partir de ahí, capaz que se quede uno de los siete, en especial, no sé, tres meses. ¡Bárbaro! ¡Qué tres meses! ¡Qué lindo! Y bueno, vos tocaste un tema que es muy complicado, muy escabroso, es que al tener una actividad tan amateur como la que estamos haciendo, siempre, cada vez que nos toca hacer un viaje, cada vez que nos toca salir del país, es muy costoso, muy oneroso. ¿Cómo piensan financiar este tema del viaje, que sale aproximadamente unos 5 o 6 mil dólares? Exacto. Bueno, actualmente la federación está poniendo en campaña exhibiciones, vamos a hacer torneos, vamos a hacer rifas para juntar el dinero y también seminarios. No obstante, estamos buscando siempre por ahí que empresa, gobierno o provincia nos pueda ayudar y apoyar económicamente en este trayecto, que básicamente el objetivo es ir, aprender, para luego venir y poder transmitir todo ese conocimiento a todas las generaciones que, digamos, como vienen detrás de nosotros, ¿no? Bárbaro, te comprometemos, aparte de apoyarte desde acá, desde Deporte Marcial, te comprometemos a que cuando... Si volves, Sergio, si volves, que nos llames, que nos convoques nuevamente para que podamos ver cuál fue tu progreso, cuál fue tu sensación y tu impresión después de estar allá. Ahora, Sergio, una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué sentiste vos cuando te convocaron? Y honestamente, al principio uno no lo cree, porque siempre está la idea. Cuando vi la invitación, invitación formal, un texto, y vi el nombre mío, más allá que todavía hay que hacer un tracto para concretar el viaje, fue mucha emoción, porque es como que es la idea de cualquier persona que sea algo de esto, por viajar, a su vez dentro del viaje es una cultura totalmente distinta y aprender desde donde nació es muy, como, en cierto modo, muy trascendental, muy fuerte. La verdad que te motiva para muchas cosas, así que vamos a ver y poner todas las ganas en esto. Bueno, si entro en una valijita me llevan, ¿eh? No, eso me lleva... Todo el mundo, llevamos todo el mundo. La idea es sumar gente y capacidad para adquirir conocimiento y transmitirlo, que básicamente es esa, la emoción de la escuela. Difundir, crecer y ayudar a la gente que cada uno vaya creciendo en su camino. Nos alegra mucho, Sergio. Y si tenemos, si le pasamos a nuestros televidentes y si hay algún empresario que quiera apoyar o alguna empresa que quiera hacer un esfuerzo y apoyar, en lo más mínimo, toda ayuda sirve. Pasame un mail, pasame un teléfono. Bueno, ya sabemos la dirección de Coliseo Estucumando 55, que le hemos venido diciendo acá, porque siempre está dando clases Luis. Luis, sí, que siempre manda saludos. Vos también, que siempre estás presente con nosotros en cada cosa que hacemos. Siempre hay una mano tuya, un apoyo y básicamente, bueno, mi teléfono es 156 47 38 63. Para cualquier instancia o intención que tenga alguien, se puede transformar en una acción que nos ayude a estar más cerca de China. Y básicamente, bueno, la federación cuenta con página web www.yaolintao.com.ar Y el mail mío es SIR-Avalonconmecorta-arroba-hotmail.com Todo sirve, todo ayuda. Es así, Sergio. Bueno, todos esos datos los has estado viendo acá en el zócalo de la pantalla para que vos te puedas comunicar con la gente de Yaolinta o acá en Coliseo 55 para ver si puedes ayudar. Todo como decía Sergio recién, todo puede ser una ayuda. Gracias, Sergio, por estar hoy acá. Y bueno, este minutito que te hemos dado en Deporte Marcial para felicitarte y que tengas todo el éxito necesario y que puedan viajar a China y puedan disfrutar este mes, mes y medio, tres meses de entrenamiento allá. Muchísimas gracias a vos, Fernando, por apoyarnos siempre en cada cosa que hacemos o todo acá en Córdoba. Bueno, gracias a mi maestro Omar Carrasco por el apoyo que nos da y la posibilidad que nos brinda de tener acceso a uno de los lugares más prestigiosos de lo que es el arte marcial que practicamos y gracias a la gente que pueda apoyarnos o que la gente que pueda estar viendo y simpatizándose un poco con el sentimiento de poder alcanzar los sueños que uno tiene. Gracias, Sergio. Seguimos con más Deporte Marcial TV. Lo querés, lo tenés. Seis vos, Graciela, allí en estudio. Qué linda la nota, la verdad, que un gusto y un honor. ¿Y él cómo se ha sentido? La verdad, viste, como nos comentaba en la entrevista que le hicimos, estaba muy entusiasmado. Tenía una lección por lo cual no podía entrenar, pero él está muy entusiasmado para poder viajar y para poder conseguir los fondos de un viaje tan caro como es este para allá, pero muy, muy emocionado estaba. Bueno, la verdad, que felicitaciones para él. Es un verdadero guerrero. Creo que todos usamos un poco cada uno desde su lugar y la verdad que le deseamos que mucha gente lo apoye, porque todo esto es a pulmo. Es así, es así. Pero vos le preparaste una frase a Sergio que me gustaría que la leas. ¿Nos vamos? Con esta pequeña frase. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Qué lindo, Graciela, qué lindo, la verdad. Bueno, Sergio, te deseamos lo mejor y espero que puedas conseguir los medios necesarios para que puedas hacer este viaje de entrenamiento que son dos o tres meses allá en China. Llegamos al final. ¿Se terminó este programa? Nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. ¿Lo querés? Lo tenés. Chau. Nos vemos la semana que viene con más Deporte Marcial TV. Deporte Marcial TV. ¡Suscríbete al canal!